La jornada de este lunes, la Fislin Santa Cruz ha convocado a declarar a los hermanos Sartieda, uno de ellos accionista del Banco Fácil, pero también socio propietario de la empresa que se adjudicó la construcción de casi todas las sucursales del Banco Fácil. Vamos a mostrarles a ustedes la documentación a la cual ha accedido la red DTV en las últimas horas. Además, la Fiscalía cita a declarar a socio y constructor de sucursales del Banco Fácil investigan millonarios depósitos que han sido refrendados a través de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras. La Fiscalía emitió citaciones para que la jornada de este lunes 8 de mayo a horas 15 y 16 se presenten a declarar en calidad de testigos Jorge Artida Flores y Roberto José Artida Flores dentro del proceso de investigación contra Ricardo Mertens y otros ex ejecutivos del Banco Fácil por presuntos delitos financieros. La Fiscalía investiga del porqué el Banco Fácil a través de Ricardo Mertens otorgó la totalidad de la construcción de las sucursales del Banco Fácil a la empresa constructora de propiedad de los hermanos Artida Flores, dado que Jorge Artida es socio del Banco Fácil y esta figura podría incurrir en un delito de contratos vinculados en desmedro de los socios de la entidad financiera. Además, se indaga el presunto sobreprecio en las obras ejecutadas en favor de Banco Fácil por parte de uno de sus socios. De igual manera, existe un informe financiero que está siendo investigado por la Fiscalía ya que entre septiembre del 2019 y mayo del 2021 la empresa MEC Petrol Galeano, Sociedad de Responsabilidad Limitada, de propiedad de los señores Jorge Artida Flores y Roberto José Artida Flores realizan dos traspasos de dinero por un total de 492.300 dólares americanos como un préstamo que realizan ambos hermanos a la empresa Financial Group Sociedad Anónima que es la empresa propietaria del Banco Fácil con un 30,14% de las acciones. Se indaga además créditos vinculados. Existe otro informe financiero que señala que en fecha 23 de febrero el señor Jorge Artida Flores, presidente y socio capitalista de MEC Petrol Galeano, Sociedad de Responsabilidad Limitada, transfirió 301.604 bolivianos con 64 centavos señalando como destino la compra de terreno de la revisión al sistema TEMIS de los bienes registrados a nombre de Jorge Artida Flores no se tiene registro de bienes vendidos por el analizado, en este caso Jorge Ricardo Merten. Son parte de informes financieros que tiene en su poder ya la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz.